El evento de hoy es entrega de la libreta militares a los jóvenes que son víctimas del conflicto armado y que están incluidos en el registro único de víctimas. Como una parte de la reparación simbólica y que está establecida en la ley de víctimas, para que accedan a la libreta militar y así puedan tener oportunidad de trabajar o estudiar como requisito de la libreta militar. Hoy nos acompañan jóvenes de los municipios de Caloto, de Miranda, Buenos Aires, Villarrica, Caldono también, Santander y Lichao, que hay un gran número de jóvenes del municipio de Santander y Lichao, como un trabajo coordinado que se hizo con el Ejército Nacional, la Dirección de Refrutamiento, con la Alcaldía de Santander y Lichao, donde durante el año pasado, todo el año 2016, se hizo el estudio de los casos de carpetas, intercambio de información, valoración en el registro único de víctimas y una vez se depuró la base de datos y logramos identificar a los jóvenes que ya están incluidos en el registro único de víctimas y que solicitaron la libreta militar, se les ayudó en todo el trámite administrativo para la obtención de su libreta. Claro, es un aporte a la paz y es el mensaje de los jóvenes, que no se vayan por el camino equivocado, que ingresar a los grupos armados ilegales no es una opción que deben de recibir, ni una opción de pensar, sino que su opción es trabajar por su comunidad, trabajar por su proyecto de vida y aprovechar los espacios y las oportunidades que dan las entidades del Estado con diferentes programas, porque esto es solo uno de los programas que hay en el Sistema Nacional de Atención de Víctimas, para que ellos puedan poder cumplir su proyecto de vida y también estudiar sus estudios superiores. Este ejercicio ya se hizo el año pasado en la ciudad de Popayán a 246 jóvenes, este año se piensa hacer nuevamente en Popayán más o menos para 350 jóvenes víctimas del conflicto armado, también en los otros departamentos, en Buenaventura, en otros departamentos del país y en otras regiones donde los jóvenes por sus dificultades no tienen acceso a la libreta militar, entonces estamos facilitando estos medios. También vamos a priorizar la Costa Pacífica para hacer este mismo trabajo, Guapi, Timbiqui y López de Micay, para que los jóvenes de la Costa Pacífica que ya estén incluidos en el Registro Único de Víctimas puedan optar por su libreta militar. Importante decirle a las víctimas del conflicto armado que todos los trámites que se están haciendo ante la unidad de víctimas, ante las entidades del Estado son gratuitos. La libreta militar, si bien es cierto, sí tienen que pagar un porcentaje de dinero, pero no es alto. Pero frente a los otros beneficios que trae la ley de víctimas, otros componentes, como ayuda humanitaria e indemnización, todos estos trámites son gratuitos. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas inescrupulosas que están cobrándole a las víctimas para estos trámites, 100 mil, 200 mil pesos, un millón. Y no, ningún funcionario del Estado, ni ningún líder de organización de víctimas, ni ninguna persona puede cobrarle a las víctimas por estos trámites, ya que son gratuitos. Si eso ocurre, les pedimos denunciar a la unidad de víctimas o directamente a la fiscalía si les están cobrando algún tipo de dinero para los trámites frente a indemnización. Por otro lado, para jóvenes tenemos encargo fiduciario. Los jóvenes menores de 18 años no se les entrega la indemnización. Se coloca un encargo fiduciario en un banco y apenas cumplan la mayoría de edad, no se informan y se les entrega ya la indemnización. Lo otro, los jóvenes que quieren estudios superiores, con el ICT se está haciendo todo el trámite para que los jóvenes adquieran y puedan entrar a estudios superiores, tanto en universidades públicas o privadas, y se les financie el 100% de la carrera más un subsidio de manutención que se les da para transporte y alimentación. Y es importante porque es un programa que ya está operando en el Cauca y lo estamos trabajando con jóvenes víctimas del conflicto armado. Y para eso no tienen que pagar nada, nadie. Directamente entran a la página del ICT o van y nos buscan a la unidad de víctimas y nosotros les damos orientación de cómo ingresan a estos programas. Dentro de lo importante que estamos destacando aquí en el departamento del Cauca. Es una satisfacción muy grande porque muchos proyectos habían sido trocados por parte de la libreta militar, como para empleos. O sea, es difícil conseguir empleo sin la libreta militar. Entonces es una satisfacción grande saber que ya uno tiene este documento tan importante. A todos los jóvenes que se esfuercen, porque pues todo en la vida no es gratis, todo va con una lucha. Entonces si tal vez mediante la unidad de víctimas no se pudo conseguir el objetivo de la libreta militar, que busquen la manera de arreglar su situación militar, porque igualmente esto es un requisito que tenemos nosotros como jóvenes mediante el gobierno nacional. Gracias. 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 Gracias.